Antes de continuar con el video, no se olviden de suscribirse y de dejar su hermoso like Las hormigas nos van a dominar Hola ¿Y Timo qué les pasó? Timo Un poquito de transformate y te transformate en cualquier cosa Lo que pasa es que hice mucha fuerza Hice mucha fuerza Y la verdad Y la verdad que estoy flipando Te lo digo yo Estás flipando A tu derecho le has hecho 10.000 flexiones y con el izquierdo ni una, ¿cierto? Y la pierna igual, mira, ha saltado con esa pierna y con la otra no ha saltado nada Escúchame Y mi cabecita se aplastó ¿Por qué tu inteligencia se la llevó? No, tu cabecita se aplastó porque como no hay cerebro Entonces es como que tu cabeza dijo Vamos a quitarle espacio ya que no hay cerebro Y te la bajaron No me lo puedo creer, ¿de verdad? ¡Casi! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué por qué es esta cosa? ¿Escuchame? ¡Vidios! ¡A brillar! ¡Luz! ¡Luz! ¡Escuchame! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me pasó? ¡Ay, Dios mío! Algo me dice que esto parece como comercial de ropa, ¿verdad? ¡Eso es un spameo brutal! ¿Qué es esto? ¿Cómo? Es que se puso solo, te lo digo yo Bueno, 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 chicos ¡Ay, no, 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 no! ¡Se puso su paypal! ¡Hola! ¿Qué haces esto? ¿Quién es? Oye, está con cuatro séptimos O sea, está un poco pobre Está un poco pobre, me parece ¡Eso no es mi paypal! ¡Es de mi papá! ¡Ah! Ok 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 Sí, porque está un poco raro todo eso ¡Eso no es mi papá! ¡Estamos investigando! ¡Estamos investigando por dónde vienen las hormigas! ¿Por qué me vienen? ¡Cállate! ¡Estamos investigando por dónde vienen las hormigas! ¡Pero mira! ¡Está alguien! ¡Por acá deben venir de seguro por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahorita te voy a dar un cabezazo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ay, tú! ¡Escúchame! ¿Dónde van? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos así? ¡Ay, no! ¡El otro vete está lo mismo con el de ahora! ¡Le va a costar mil años abrir su... ¡Ay! Bueno, senté buenas... ¡Ay, no! ¡Ya lo tengo ahí abierto, niño rata! ¡Ya no soy así! ¡Eh! ¡Ay, de allá! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una puerta aquí de la nada, toda abierta, toda abierta... ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Aquí, aquí! ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Ni te vas a atrever a entrar, eh! ¡Te lo digo, chico! ¡Pero qué me va a pasar! ¡Si es una puerta nada más! ¡Es una puerta marmorita! ¡Ay, no! ¡Pero es una puerta nada más! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Dale, dale! ¿Cómo voy a entrar si esta puerta está en medio de la nada? ¡No hay ni pared ni anada al lado atrás! ¡Mira! ¡Entra, entra, entra! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Cantro fue la puerta, niño roto! ¡Pepi, perejése, compre la nada! ¡No hay nada, no hay nada! ¡Ya! ¡Nadamás había más puertas y me las agarré! ¡Si quieren, agarren ahí! ¡Uy, mía! ¡Tengo puertas! ¡Ale, ¿qué hay esas puertas? ¡No sé, pero Ale también debería agarrarlas a ver por si acaso! ¡Si quiere alguna! ¡Ya, ya, ya las tengo! ¡Oiga, pero! ¡Pero estas puertas, ¿qué hacen aquí en medio de la nada? ¡No sé, no tiene sentido alguno! ¿Quién las habrá puesto? ¡No sé! ¡Pero es que mira! ¡No lleva nada! ¡Es que uno pasa y no lleva nada! ¡No! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Hola! ¡Ana! ¡Me cayó! ¡No, bueno! ¡No, no pasa nada! ¡Me murió morida! ¡Ay! ¿Cómo que esa puerta te lleva? ¡Alguien me puede dar un bote de agua! ¡No! ¡Alguien me puede dar un bote de agua y bloque, por favor! ¡Quieren descoberles! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay! ¡Y bloque, bloque! ¡Dame bloque, no bloque! ¡Toma! ¡Y dubloque! ¡Toma, Patu! ¡Que esta presión, por el lado! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Quiero, quiero, quiero ver! ¡Qué está pasando aquí! ¡A ver! ¡¿Qué pasó?! ¡No! 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 ¡Lo hice! ¡Chicos, espérense! ¡Quédense ahí! ¡No pasen esa puerta todavía! ¡No pasen esa puerta todavía! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esa puerta te lleva a otro lado! ¡Y otro lado que casi me mató! ¡A ver! ¡Pasen una puerta! ¡A ver! ¡Pasen una puerta ahí! ¡No! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Pasen por esa puerta! ¡Pasen por esa puerta! ¡Me murió! ¡Sí! ¡Segurísima! ¡Segurísima! ¡Pasen por esa puerta! ¡Gureta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gureta! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No me te pido acá! ¿Dónde estás? ¡Estoy mogeado! ¡No me te pido! ¡Que es tepiar, amigos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero es que... ¡Me dejó a hacer la puerta! ¡Espérate! 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 ¡Ahí estaba! ¡Espérate! ¿Yo qué hago? ¿O sea, qué hicieron acá? ¿Yo qué? ¿Qué hicieron ustedes? ¡Sube! 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 ¡Es un papel o qué? ¡Sube! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Esa dónde estamos? ¡Esa puerta nos transportó! ¿Qué haces? ¿Qué haces ninando, morita? ¿Tú qué haces? Porque necesito bloques. ¡Hola, hola! ¡Hola, mamá! ¡Necesito bloques! ¡Esa puerta nos teletransportó! ¿Y si nos teletransportan estas? Bueno, a ver, a ver, a ver. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieren meter la matriz o qué? ¡Ey, ey, ey! Pero... ¡Me van a mandar a Narnia! A ver, ¿cuál escogemos? ¿Cuál escogemos para irnos? ¡La derecha! ¡Esta, esta, esta! ¡Ok! ¡Entra, entra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que me muero! 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 ¡Ay, ahí estoy, 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 estoy! ¡Para tanto, ¿qué está pasando? ¡Es que... ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, casi, casi! ¡Sabe! ¡Sale, sale ahí, sale ahí! ¡No, sí! ¡Cuidado! ¡No, se estén de pie! ¡No, no! ¡Estás transportando las puertas! ¡Ya sí! ¡Nos lleva a otros lados! ¿Y dónde estamos ahora mismo? No sé. ¿Dónde estamos? O sea que podemos ir a cualquier lugar. ¡Exacto! A ver, espérate, espérate, espérate. A ver, si con esta puerta podemos irnos a otra dimensión. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, espera, 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 espera. No crucen, no crucen. ¡Dale, dale, cruce! ¡Vale, vamos a cruzar! ¡Dos, tres! ¿Qué? ¿Y ahora dónde me dejó? Ahora me muero, me muero otra vez. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! No sé, me está cargando, me está cargando el otro mundo porque no me llevo a ningún lado. ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que estamos cayendo, eh, te lo doy yo. A ver, yo creo que estamos cayendo, yo creo que nos... ¡Estamos cayendo! ¡¿Qué estamos cayendo?! ¡Se pasaste! ¡Se pasaste, puerta! ¡Ala! Espérate, espérate, estoy viva, estoy viva. No, 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 teletraportó mucho al cielo. Mucho al cielo. Nos fuimos como que al cielo, me parece, eh. Sí, ya me parece. ¡Ay, que pensé que iba a morir! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ok, hagamos esto! ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, 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 ahora pongamos dos puertas. Ok, ¿cuál escogemos? A ver. ¡La del medio! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Pero cuál es la del medio? Solo hay dos. ¡Ah, la de esa, esa, eh! ¿Cuál es esa? ¡Hay dos! ¡Tú, entra, tú, entra! ¡La del medio! ¡Una, la cualquiera! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde la mando a esa puerta? ¡Ay, Dios! ¿Dónde la mando a esa puerta? ¡Ay, no! Algo me dice que me mando al cielo otra vez. ¿Por qué? ¡Ahora, en el cielo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, conocemos a la loceta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Qué buena, buena, buena! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Morimos. Ok, morimos muy drásticamente, chicos. ¡Ay, morimos! ¡Hemos muerto muy drásticamente, pero hemos regresado al pueblo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Dónde estás? No sé, ¿me ayudan a llegar a ustedes? ¡Me ayudan a él! ¡Yo puse una puerta así contigo, morita! ¡Oh! ¡Ya sí! ¡Voy a poner una puerta y me voy a ir con ustedes! ¡Espérense! ¡Seguro que sí! A ver, si lo decía mucho, me voy a ir con ustedes. ¡Vamos atrás tuyo y me hace cuarenta y ocho años! Ok, 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 ¿qué hacemos? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pensamos a hacer una puerta que nos lleve? ¡Una puerta doble! Mira, mira, es más, triple, cuatro, pleito, para que nos lleve al nether, te lo digo yo. ¿Tú crees que nos va a llevar al nether? ¿Tú crees que nos va a llevar al nether? ¿Tú crees que nos va a llevar al nether? ¿Tú crees que nos va a llevar al nether? ¿Tú crees que nos va a llevar al nether? A ver, entremos todos a la misma vez. ¡A la contra de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, ah, ah! ¡Hola, hola, hola! ¡Escúchame, ¿qué pasó? ¡Escúchame que esto así no llegó al nether! ¡Estás juntas poderosas! ¡Mira! ¡Ya es el nether! ¿Qué? ¿Aleano? ¡Hola, Aleano! ¡Hola, Aleano! ¿Cómo estás? ¿Qué nos vendes? Bueno, no dice nada. ¡Vámonos, vámonos! ¡Oigan! ¿Qué hacemos en el nether? ¿Ahora cómo salimos? Eso les iba a decir, juro. Con la vuelta, con estas puertas, a ver. A ver, escúchame. ¡Voy a poner! ¿Qué ha visto acá, eh? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vaya, vamos a poner! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a poner dos puertas otra vez! ¡Vamos a ver si nos puede llevar a un lado del nether que sea jara! ¡Genial! ¡Te pego masivo! ¡Te pego masivo! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, vamos, 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 vamos! ¡Ya me encargo, ya me encargo! ¡Vale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir. ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡Acá no hay agua! Ok. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Timo! ¡Mira lo que pasó! ¡Nos fuimos hasta el cielo y nos morimos por allá! ¡Me nos han deportado al cielo! ¡Al cielo! ¡A ver, a otra puerta! ¡A ver, a ver! ¡Voy a picar la experiencia! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Voy a picar la experiencia como si fuéramos a encantar! ¡Puera, a ver, a ver! ¡Vamos a poner atrás! ¡Vamos a poner atrás! ¡Vamos a poner atrás! Ok. Estoy preparada y si ya. Tres, dos, uno... ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mudimos, mudimos, mudimos! ¡Qué pachó! ¡Hola! ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¡Qué pacho! 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 ¡Ya vi! ¡Va a haber un huevo! ¡Yo es que! ¡No sé qué tal! ¡Se va a salir un dragón desde el Nether! ¡Se imagina que sea un... ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Se imagina tú que un dragón salga en el Nether! ¡Mejor ni me siguen! ¡Dios mío! A ver, espérate. ¡Dios mío! ¡Es esto! ¡A ver, morita! ¡Morita! 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 Bueno, vamos otra vez a pasar esta puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! Y que ya tengo mucha miedo porque ya no podemos morir. ¿Te imaginas que ya nos moramos y ya no jamás vamos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? ¿Cómo te manda a un lugar donde no quieras tú ir? ¡Un lugar a donde no quiera yo ir! ¿Cómo? ¡Es para que muestra Sisi le mandó que pueda aparecer un dragón! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Puede aparecer un dragón! ¡No! ¡Va a ver lo que pasó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es un dragón acá? ¿Qué es un dragón aquí? Tengo mucho miedo. ¡Ayúdate! ¡Yo lo acabo, yo lo acabo! ¡Vamos, dragón, no! Mira, mira, me parece que es amable el dragón, ¿eh? ¡Te lo digo yo! ¡Oye, mira, vale! ¡No! ¡Mírate! ¡A ver si aflota esto el dragón! ¡No! ¡No, miren en ti! ¿Qué pasa si explotas eso en el nether? Yo quiero saberlo. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡No! ¡Oye!